Ahí viene la pregunta, ¿cómo es que si ya yo compré un terreno y no ha comenzado a invertirle ese, ya vengo y compro otro? ¿Qué pasó ahí? A veces no tiene el dinero para comprar, pero no para invertir. Eso es. Porque yo mismo lo estaba borrando, era para esos fines. Que lo que quieren ver el vivo es empleo de esta casa. Aquí. Uno no sabía qué iba a hacer y se hizo fue como por parte y las cosas no quedaron como no querían. Cuando Dios nos permite una piedra en el camino y que más o menos nos está dando las enseñanzas para que cuando nos metamos en algo más grande, que no va a ser una casita como esta, sino un pequeño apartamentico, ya sepamos dónde nos debemos pisar. Porque uno dice, Dardin, yo voy a invertir para sacar. Me da como que igual que el dinero me venga de locales comerciales o de apartamentos, que me venga más. ¿Cómo fue que pasó? Lo que ustedes me decían ahora, que se apareció una oportunidad y compadre, no tenían ese dinero ahí haciendo nada. ¿Qué fue lo que pasó? Allí, lo del terreno allí fue que había una persona que quería el dinero rápido, como yo tenía ese dinero. Aprovechado. Aproveché. O sea, que lo último que uno se imaginaba, Giral, es la que se iba a estar barato. O sea, yo siempre por eso, ya de ahí para allá, no importa en qué sitio esté yo, ya me pregunto por la curiosidad. Ese pequeño detallito. Esto es bueno que lo vean, porque cuando uno con 25 años, ya tiene esa disposición. Lo que está ahí afinando el ojo, hace un muy buen gran emprendedor. Porque lo normal es que a los 25 años, Giral, yo tengo un dinero. Ah, no, yo tengo que bebérmelo. Todo. Aquí no puede quedar una gota. Todo. Y lo último es que piensen más para adelante. Entonces, ese pequeño detallito de decir, lo voy a invertir, lo voy a, el gran paso. Ya sea en este rublo o ya sea en cualquier otro. Entonces, cuando llaman al del terreno, se pusieron de acuerdo y lo compran, Giral. Si la decisión de lo que se fuera a hacer en el terreno fuera de Giral, ¿qué hubiera hecho Giral con el terreno? Ese es. Yo lo hubiera alquilado, o sea, hubiera hecho locales y arriba apartamentos. Que al final están en la misma página. Porque uno dice, Darden, yo voy a invertir, pasa acá. Me da como que igual que el dinero me venga de locales comerciales o de apartamentos. Es que me venga más. Porque al final es eso. Ok. Entonces, cuando pasa la operación, compran segundo terreno. ¿Qué vimos aquí? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo es que si ya yo compré un terreno y no he comenzado a invertirle a ese? Ya vengo y compro otro. ¿Qué pasó ahí? A veces no tiene el dinero para comprar, pero no para el dinero. Eso es. Porque yo mismo lo estaba borrando, ¿verdad? Para esos fines. Sí. Y como apareció la oportunidad y eso no se ve todos los días. ¿Aprovecharon ahí? Yo aproveché. Entonces, cuando toman la decisión de decir, bueno, tenemos que comenzar o en el uno o en el dos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos pensamos comenzar? Yo pensé en este. Como el sitio de aquí, un ejemplo no, pudiera hacer apartamentos pequeños en un nivel, una habitación, no sé, y después arriba en otro hacer grandes para que la gente tenga la opción de elegir donde quiera, no sé, y se pudiera hacer. Es eso. Porque ahí la primera decisión que tenemos que ver es en cuál de los dos es más conveniente. Y parte de lo que dice Irina. Uno dice, bueno, si aquel tiene dos calles, pues lógico, en algún momento van a caber más cantidad de parqueo. Si tengo más cantidad de parqueo, pues puedo ser más cantidad de locales comerciales de apartamentos. Por ahí hay que bajar canciones. Entonces, yo ahí automáticamente me voy por el uno, el primero que compraron. Vamos a verlo así. Antes de yo comenzar a desarrollar un apartamento, es fundamental entender por qué antes la gente fallaba. Porque la gente compraba un terreno en oportunidad, como Dalí en Irina, pero cuando lo comenzaban a construir, fallaban. ¿Qué era eso que hacía que el proyecto no sea exitoso? ¿Quién me dice? ¿Qué historia han oído antes de gente que...? Usted empezaba, le pedía un ejemplo, buscaba un albañil. El albañil lo que quieren es trabajar. Sí. Y de una vez le dan ahí, si uno sabe qué es lo que quieren ver el vivo, ejemplo, es esta casa. Aquí. Uno no sabía qué iba a hacer y se hizo, fue como por parte y las cosas no quedaron como no querían. O sea, vamos a ver si voy a ir entendiendo. En esta donde estamos ahora, ¿tenían un plan de un presupuesto? No tenían los planes, nada. Yo empecé así e hicimos la parte de atrás porque también viajamos aquí mismo, aquí adentro. Entonces, ahí se nos compitó. Hicimos la parte de atrás y después adelante y después así terminábamos. La fueron haciendo por pedazos, pero aparte... Y así no quedó como uno quiso. Pero uno dice, Dalí, aparte del fallo de que se le fue la mano al presupuesto. De que captaron de más. Y aparte del fallo, Giraldy, de que uno dice, no quedó como uno quiso. ¿Qué otras cosas fue en las que fallaron? O sea, ¿qué cosas son esas cosas que no quedaron como ustedes quisieron? Un ejemplo, no hay un área de lavado. Si pudiera, esto es un terreno grande, se pudiera aprovechar más el terreno. Sí. Y hacer un concepto abierto como ustedes. Sí. Y ya quedó mucho mejor. Sabía de construcciones y nada de lo bueno. Sí, claro. Pero ahí eso, Dalí, le voy a decir una cosa. A todos me ha pasado, comenzando por mí. O sea, a todos le ha pasado. Y yo pienso que es bonito que tengamos esa piedra en el camino, porque esa es la semilla para poder emprender. O sea, es obligatorio fallar. Nadie, hay forma. Hay un arquitecto que es, vamos a decir, el padre de arquitectura. Le llaman Le Corbusier. Él ni siquiera terminó la universidad. Pero de tanto hacer, 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 hacer y fallar y fallar, se hizo un maestro. Hoy, muchísimos libros están basados en todos los fallos que él cometió. Entonces, lo que voy con esto es que cuando Dios nos permite una piedra en el camino, y que más o menos nos está dando la enseñanza para que cuando nos metamos en algo más grande, que no va a ser una casita como esta, sino un pequeño apartamentico, ya sepamos dónde nos debemos pisar. Porque parte del éxito de que va a pasar en este proyecto, gran parte, es que ustedes tuvieron esta piedra en el camino. Si no, se meten y el presupuesto no se iba a maximizar en función de una casa, sino en función de un edificio que es cuatro veces más, por la falta de... Entonces, oro, verlo de ese ángulo. Gírales, entonces, ¿qué otra cosa ustedes sienten, Gírales, que no debe de pasar en este nuevo plan? Ya con la experiencia que tuvieron de la casa, ¿qué otra cosa ustedes sienten que lo hicieran diferente? ¿Qué dices, Gírales? Yo quiero escucharla porque cuando ustedes, como son matrimonios jóvenes, muchas cosas, Gírales las va a entender y Gírales es lo mismo. Entonces, ahí es que está el tema. Y qué bueno que lo están viendo en familia, porque al final nunca esto se hace solo. O sea, nunca es que yo tuve la visión, yo lo entendí, yo no. Mucha gente. En esta pregunta y en este debate, se van a dar cuenta que cuando lo pasemos a obra, van a entender el porqué de las cosas. Que no es que se pone esta pared aquí porque el almañil dijo. No es que se pone esta altura porque no. Todos tienen una razón de ser. Y entendiendo la razón de ser de su negocio, que dicen, Calderón, yo quiero invertir para sacar, pues pueden saber cómo encontrar el camino más conveniente. No se trata de que Calderón venga y le diga aquí la cosa, se hace así. Ya yo sé cómo van a hacer las cosas. Pero no significa eso, que ustedes puedan aprovechar este, el segundo terreno, y así sigan por los años. Porque es una virtud comienza a esta edad, aunque sea piquita. Si comienzan a esta edad así ya con Pound y haciendo cositas, mañana le va a ir muy bien. No hay mejor negocio que este. Cuando yo voy a hacer los apartamentos, yo necesito, Giraldy, bajar costos. Y por otro lado, necesito que sean atractivos para el mercado. Entonces, siendo así, esos son dos vectores que vamos siempre a tratar de manejar. En la medida que yo separo esos dos vectores, que los separo, se da lo que se llama la rentabilidad. La burbuja de rentabilidad es más grande. ¿Me entendieron? Y mientras la burbuja es más grande, aquí vamos a tener más dinero para ustedes. Si la burbuja es chiquita, a la mitad, este dinero va a ser chiquito. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si Giraldy dice, Calderón, vamos a hacerlo tan barato, tan barato, que deje de ser atractivo. Pues lógicamente, esta línea, en vez de estar aquí, va hasta aquí. Y la burbuja va a ser pequeñita. Porque lo hicimos tan, tan barato, que es decir, que a nadie le gusta. Ahora, tampoco podemos hacerlo tan, tan caro, que suba demasiado el precio. Entonces, la burbuja también va a ser chiquita. No se va a adaptar al bolsillo del mercado. Y a ello también vuelvo y pierdo. Entonces, la idea es entender, ¿cómo bajamos el precio? ¿Cuáles son los vectores de propensión para bajar el precio? Entonces, uno dice, ¿cómo yo bajo el precio? Antes, la forma de bajar el precio era bajar la cantidad de material. Si yo bajaba aquí la cantidad de material que iba a usar, si en una casa, vamos a hablar como una casa. Si yo bajaba la cantidad de blos que se usaban en una pared, yo lograba bajarla, pues si baja la cantidad de blos, pues tiene que bajar entonces también el dinero que yo gaste. Por ende, antes, cuando teníamos un concepto laberinto con muchas paredes, muchas divisiones, la cantidad de paredes que yo tenía, ¿qué pasaba? Subía. Si subía la cantidad de parquetes, pues subían los blos y pues en el precio iba para arriba. Yo no podía hacer un concepto laberinto, paredes, muchos pasillos, si no tenía que hacer lo que hablamos ahorita, Darlin. Un concepto totalmente abierto. En donde yo bajando la cantidad de blos, pues entonces iba a bajar aquí el precio. Y ahí el dinero va para arriba. Aparte que en este concepto laberinto tenía tantas divisiones que se sentía más chiquito el espacio y por ende no funcionaba. Aquí en este apartamento de ese asentamiento lo que se va a sentir más grande es por la percepción que va a tener hacia afuera. Entonces, esto me ayuda a bajar el precio. Otra cosa que me ayuda a bajar el precio es no ofrecer a los clientes de la zona elementos que no son importantes para ellos. Por ejemplo, antes se entendía que todas las paredes de una estructura cargaban peso. Que todo tenía una responsabilidad estructural, esto que está aquí. Y no es así, Darlin. Hay paredes, sí, que van a tener una responsabilidad estructural normalmente en las esquinas. Pero aquí hay otras que simplemente fungen como qué, como división. Por ende, estas estructuras pueden ser más ligeras. Si yo hago estructuras más ligeras y más mutables, que no estén en las periferias. Pues lógicamente el precio aquí en esta estructura va a bajar. Y por ende, pues entonces yo mejoro el precio. Porque estamos analizando cómo baja el precio. ¿Cómo mejorar el precio? Ok. Otra cosa importante para mejorar el precio era que en una losa, en un techo de una casa. ¿Qué pasaba con la losa, el techo? Si mi losa, el tamaño de mi losa, no pasaba de 4.55 centímetros y la otra no pasaba de 5.10, pues es una estructura que no va a necesitar columna, no va a necesitar viga de amarre, no va a necesitar viga por debajo. Porque es un peso que está basado en 4.55 y 5.10 que me lo puede aguantar el mismo muro de bloc. Entonces, si elimino columna necesaria, si eliminamos viga necesaria, lo que va a hacer es que va a bajar otra vez la cantidad de qué, de hormigón, la cantidad de hormigón y la cantidad de acero. Y por ende, por un tema de diseño, tiene que bajar el precio. Entonces, es otro elemento ahí, Darlin, que me ayuda a bajar el precio, la losa. Pero antes, ¿qué pasaba antes? No teníamos conciencia de estos estándares, hacíamos estructura más grande de la cuenta, con el dedo, pon un murito aquí y otro aquí. Y como no, entonces teníamos que meterle viga de más, teníamos que meterle columna de más. Y esta columna, ¿quién la paga? ¿Darlin, Orioli o Calderón? ¿Quién la paga? Entonces, esto afectaba el bolsillo. Entonces, en esta estrategia estamos diciendo que como yo voy a bajar el precio, y es haciendo un concepto abierto, haciendo la estructura. Otra cosa que también ha ganado el precio era, la zapata que yo hacía aquí, para apoyar la casa, yo la hacía muy estándar. Y normalmente, no todos los suelos son iguales. Si yo puedo entender el tipo de suelo que tenemos aquí en Villa Altagracia, me voy a dar cuenta que es diferente de Santiago. Y entendiendo el suelo y el peso de la casa, pues yo hago una segmentación que tiene lo necesario para que me aguante un ciclón y para que me aguante un terremoto, y para que esto dure 300 años. Pero no le pongo de más por miedo. Venían los locos tutores, sin quererlo, en su inocencia. No, no, para que no se cague el pérez. Y eso hacía lo que pasó con esta casa. Calderón, me salió demasiado caro, porque aquí fue así. Y no es malo, a mí me ha pasado, a mi papá también, y a mis hermanos que son arquitectos, no me pasa nada. Es parte del aprendizaje. Así me va a pasar en el edificio de ustedes. Uno dice, si en una casa yo pude entender, vamos a este edificio y que es de la calle. Si en una casa yo pude entender lo que me disparó el precio, en un edificio yo también lo voy a poder entender. Son los elementos primarios. Si en una casa yo tuve miedo girar y no sabía qué tanta cimentación tenía que hacer por debajo del suelo, entonces como el edificio es más grande, aquí abajo es esta estructura, pues entonces aquí yo normalmente la voy a agrandar al doble. Entonces ya yo sé esto. ¿Qué va a pasar? Que aquí en el edificio vamos a hacer una perforación. Y esa perforación va a bajar a siete pies. Y en esos siete pies vamos a tomar estas muestras del edificio, de las tierras, y vamos a ver a qué nivel están las rocas en el fondo. Si esta es la grama, esta es la grama, hola, y esta es una persona, tomo y hago una perforación en el suelo, me voy a encontrar con cosas. Me voy a encontrar que la roca no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino que está aquí. Que tiene una separación de por lo menos un metro y medio en algunos casos. Entonces yo voy a apoyar mi edificio sobre la roca. El mejor que cometíamos antes, es que hacíamos una estructura y la apoyábamos aquí sobre la arcilla. Venía un temblorcito, llovía demasiado, esto se humedecía, se expansía la arena y fallaba. Y cuando fallaba, se agrietaba las paredes del edificio, porque este lado cayó. Entonces no bajaron bien. Entonces aquí yo tengo que pasar, yo tengo que comenzar a hacer estructura y apoyar la cimentación en la roca. Y sobre la roca, entonces ya puedo definir mi edificio. Tenemos la calle aquí y la otra aquí. Yo estoy consciente que me voy a retirar aquí mis cinco metros para poder hacer parqueo. Cinco aquí. Y de este lado lo mismo. Cinco metros para poder hacer parqueo lo que me quepa. Ya lo que yo vaya a entrar aquí, en el primer nivel, como tengo un primer nivel, me voy a separar de aquí un metro. Y ya como tengo un parqueo, de por ende, ya tengo una separación ahí natural de cinco y uno. Lo mismo aquí. Un metro, cinco y uno. O sea, que estos días de que me quede aquí va a ser totalmente local comercial en el primer piso. Pero cuando subamos para arriba en el segundo piso, claro, este local comercial va a tener un muro aquí importante para que tenga una visuada hacia atrás y otra visada. Dos locales, ¿verdad? Ahora, en el segundo piso lo que hablamos, este darle, no voy a comenzar el apartamento aquí, sino que me voy a retirar tres metros y todo esto lo voy a también aprovechar en vuelo. Todo esto también lo aprovecho en el segundo piso. De manera que mi apartamento va de aquí a aquí. Y lo que necesito es que en el edificio haya una separación en el segundo piso de aquí de tres metros. Y aquí, aquí de tres metros. Entonces, ahora sí tengo todo mi tema hecho. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Como mi edificio va a ser algo así, ¿verdad? La persona, los locales comerciales, la división en el medio y los apartamentos. Esta es la persona, esta es la calle y esta es la calle. Y aquí van a tener los vehículos. Aquí el tema en estos locales comerciales es que sea así. Y los apartamentos, todo esto. Lo que voy a tratar de ver ahora, hasta dónde me da el presupuesto. Porque no tenemos todo el dinero. Entonces, si no tenemos todo el dinero y yo voy a hacer un edificio que es así, lo más normal es que el dinero se me acabe. ¿Verdad? Entonces, la ecuación es, si puedo comenzar con una etapa como esta, o si bien puedo ir con todo, hacerlo todo. Más del 90% de nosotros no tienen todo el dinero. Es ver humanamente ustedes que son jóvenes que comiencen con algo muy pequeño, muy chiquitico, pero que dejen la puerta abierta para seguir subiendo. Y en la medida que el dinero le va entrando por aquí, este dinero lo van metiendo en los pisos siguientes. Pero tengo que tener mucha disciplina para no cómermelo.